Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. A través de su página oficial, el Consejo Nacional Electoral hizo público el cronograma de audiencias públicas previstas para los procesos de revocatoria de mandatos a distintos alcaldes del país, entre las cuales se fijó la del municipio de Valledupar para el próximo 28 de enero a las 2 de la tarde. El presidente del Consejo de Valledupar, Manuel Gutiérrez, habló de la conformación de la mesa directiva de las comisiones permanentes de la corporación. La comisión primera permanente, como presidente, el concejal César Maestre y como vicepresidente de esa comisión, el concejal José Eduardo Génico. De la comisión segunda, que es la Comisión de Presupuestos y Servicios Administrativos, tenemos que quedó de presidente el concejal Luis Fernando Quintero y como vicepresidente quedó el honorable concejal Jocer Gómez. La fiscalía quinta seccional de Valledupar acusó a Raúl Fernando Machado Luna, actual alcalde de Becerril, y a la contratista María Carla González Romero, en calidad de autor e interviniente responsable respectivamente del delito de peculado por apropiación agravado. Para el próximo 19 de febrero a las 9 y 30 de la mañana, se desarrollará la audiencia preparatoria de juicio oral contra los procesados. La Secretaría de Salud del Departamento del César hizo un reconocimiento a las instituciones prestadoras de salud que participaron en la convocatoria de experiencias exitosas realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de promover y fomentar la excelencia e innovación en el sistema de salud. Las entidades son Clínica Santo Tomás de Valledupar, Hospital Rosario Pumarejo de López, Gastro César, Central de Patologías del César, entre otras. El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias Arias, indígena Cancuamo, quien se encontraba hospitalizado en Valledupar tras haberse contagiado con COVID-19, fue trasladado a la ciudad de Barranquilla, donde recibe un tratamiento especializado por las secuelas ocasionadas por el coronavirus. Un sujeto sindicado de intentar cometer un hurto en un local comercial ubicado en inmediaciones del Centro Comercial Los Mayales en Valledupar, fue detenido y posteriormente agredido por la comunidad. El presunto delincuente se desplazaba en compañía de otros sujetos a bordo de dos motocicletas, quienes se dieron a la huida cuando la ciudadanía frustró el atraco a mano armada. Siete casas, vehículos y animales domésticos fueron arrasados por un incendio forestal registrado la noche de este martes, en zona rural del municipio de La Cagua de Ibirico. Este caso ocurrió justamente en la vereda El Prado. Aquí puede ver lo que sucedió el día de ayer, todas nuestras cosas quedaron tenizadas, todo se quemó, ahí está el vehículo, quedó quemada, los niños como lo ven ahí, lo que tenemos, nosotros quedamos. El Instituto Departamental de Tránsito del Cesar y Tracesar instauró denuncia por daño en bien ajeno ante la Fiscalía General de la Nación a dos ciudadanos que ocasionaron daños a dos cámaras salvavidas, autorizadas por el Ministerio de Transporte en el tramo de San Alberto, kilómetro 1 y 3. Por eso le invitamos a todos a que comprendan que controlar los excesos de velocidad en ese tramo es fundamental para salvar vidas y las vidas. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias A través de su página oficial, el Consejo Nacional Electoral hizo público el cronograma de audiencias públicas previstas para los procesos de revocatoria de mandatos a distintos alcaldes del país, entre las cuales se fijó la del municipio de Valledupar para el próximo 28 de enero a las 2 de la tarde. Así lo informó Armando Mendoza, presidente de la asociación Amigos con Liderazgo Unidos Somos Más, que lidera el proceso de solicitud admitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Manifestó Mendoza que el Consejo Nacional Electoral es el encargado de programas a través de un magistrado de la audiencia, mientras que en el municipio debe establecer el lugar de realización. Informaron que hasta ahora se desconocen, se está a la espera de la información. Reiteró que en la audiencia el alcalde Medio Castro deberá argumentar los motivos por el cual no ha cumplido a la comunidad sus ofertas de campaña, así como tampoco con lo establecido en su plan de gobierno. Nosotros, como asociación, ya tenemos preparadas todas las pruebas que nos permitirán demostrar a todos que estamos hablando con propiedad. No estamos diciendo mentiras y la falta de gobernabilidad en el municipio es el sentir de gran parte de la ciudadanía. No decaeremos en la lucha. Seguiremos adelante hasta lograr la realización del evento, dijo Mendoza. Además de Valleupar, en el departamento del Cesar, la Registraloría ha admitido dos solicitudes de revocatorias de mandatarios municipales, el de Aguachica, Robinson Manosalva y contra el alcalde de San Alberto, Carlos Antonio Ríos Vera. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valleupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. La Fiscalía Quinta Seccional de Valleupar acusó a Raúl Fernando Machado Luna, actual alcalde de Becerril, y a la contratista María Carla González Romero, en calidad de autor interviniente, responsable, respectivamente, del delito de especulado por apropiación agravado. Para el próximo 19 de febrero a las 9 y 30 de la mañana se desarrollará la audiencia preparatoria del juicio oral contra los procesados en juzgado quinto penal con funciones de conocimiento. De acuerdo al ente acusador, el mandatario suscribió un contrato el 27 de mayo del año 2015 relacionado a los paquetes nutricionales contemplados en el PAE cuando fungía como mandatario local de la municipalidad en mención. De igual manera, está siendo procesado por dicha acción punible Gonzalo Romero, quien era representante legal de la Unión Temporal Alimentando el Futuro, con la cual el municipio de Cerril suscribió el convenio. En los argumentos del ente investigativo, las anomalías en la contratación fueron descubiertas por la Contraloría General de la Nación en octubre del año 2016, entre las que se destaca el pliego de condiciones definitivo, que se incluyeron los valores por impuesto, lo que acrecentó el valor del contrato y, pese a ello, no fueron reducidos por el ente territorial ni devueltos por el contratista. Otro de los hallazgos por parte del ente de control fue la supuesta alteración de los alimentos en el kit nutricional. Es de anotar que el representante legal en la diligencia de imputación de cargos aseveró que se registró un detenimiento general por la suma de $194.863.024, donde el ente territorial le regoló la suma de dinero al contratista por cantidades de insumos y de kits nutricionales que fueron entregados de manera incompleta y por impuestos que nunca fueron descontados. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario. Un presunto ladrón fue agredido la noche de ayer en medio de un intento de hurto. El hecho ocurrió la noche de ayer en inmediaciones al centro comercial Los Mayales. De acuerdo a versiones preliminares, cuatro jóvenes, dos en motocicletas habrían cometido un hurto a varias personas en un local. La reacción de algunos hombres fue perseguirlos en una camioneta y se produjo un cruce de disparos. Uno de los sujetos resultó herido a bala y fue llevado a un centro de salud en Valledupar, con el rostro ensangrentado y delicado. Hasta el momento las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones para corroborar qué fue lo que sucedió. Iban dos pelados en dos motos, atracaron en el local de comida rápida, se llevaron las pertenencias de dos personas, llegaron y sacaron arma y atracaron. Algunos investigadores los persiguieron en camioneta blanca y luego cayeron. Hubo cruce e disparo, dijo una fuente a este medio de comunicación. ¡Dale gusto a tu paladar! ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Como Henry Astudillo Leal, de nacionalidad venezolana, fue identificado el hombre que fue hallado muerto la mañana del domingo en el lote del IDEMA ubicado en inmediaciones del mercado público en Valledupar. En hecho, que están siendo investigados por las autoridades de Henry Astudillo Leal, se conoce que llegó procedente del país vecino de Venezuela, al municipio de La Paz, en donde convivía con una pacífica y tenía una niña de 12 años. Esta tarde fue sepultado con la asistencia de sus familiares. Unidades policiales de la seccional de investigaciones criminal de CES, mediante labores investigativas y de policía judicial, logran la captura de un sujeto requerido por el delito de homicidio. En atención a las actividades de control y contención del delito del homicidio, el hurto, unidades de la CIGIN del departamento del CESAR, en coordinación con la Fiscalía Local URI, logran en vía pública del barrio Obrero la captura por orden judicial de Johnny José Castro Castro, de 24 años de edad, de nacionalidad venezolana, por el delito de homicidio agravado. Esta persona es indiciada como el posible autor del homicidio ocurrido del ciudadano John Jairo Escobar Jiménez, quien fue asesinado con arma blanca el pasado 17 de enero del presente año en el barrio La Esperanza, en el sector de la margen derecha del río Guatapurí de esta ciudad. Cuando al interior de una residencia se presenta una riña, es de anotar y recalcar que gracias a las labores investigativas, en menos de 36 horas se logra esta importante captura. Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía Local URI de Valledupar, respondiendo por este delito de homicidio agravado. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en la ciudad. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece C ciento nueve, Valledupar, Cesar, tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS, alarma, CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo veinticuatro siete, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad, y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros, y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS alarma CYJ, y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos, encuéntranos, en la diagonal dieciocho de, número veinte cincuenta, en los caciques, GPS, alarma, CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor. Dulces Momentos. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, hospitalización, consulta externa, carrera diez, número trece, c ciento nueve, Valledupar, Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confeccion y elegancia. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp tres cero uno seis cero tres setenta ochenta y ocho. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle veinte número once doscientos once en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceba, almacén agropecuario. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel. Comunicación sin límites. Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar. Momentos de angustia e impotencia padecieron siete familias en la vereda El Prado, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, luego de que un incendio forestal incinerara las viviendas, varios vehículos, animales, domésticos y semovientes. Por fortuna en la conflagración no resultaron personas heridas, pero los damnificados perdieron sus enseres y los animales que criaban para su sustento. La víctima espera que la Administración Municipal y la Oficina de Gestión de Riesgo Departamental les ayude a superar esta difícil situación por la que atraviesan. Muy buenos días, nos encontramos en la vereda El Prado, aquí puede ver lo que sucedió el día de ayer, todas nuestras cosas quedaron temerizadas, todo se quemó, ahí está el vehículo, quedó quemada, los niños como lo ven ahí, lo que tenemos, nosotros quedamos. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes, moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, Hidra Cesar, instauró denuncia por daño en bien ajeno ante la Fiscalía General de la Nación a dos ciudadanos que ocasionaron daños a dos cámaras salvavidas autorizadas por el Ministerio de Transporte en el tramo de San Alberto, kilómetro 1 y 3. Lamentablemente, iniciando el año 2021, luego de un periodo de alta sinistralidad, en diciembre del 2020, fuimos víctimas de ataques vandálicos a equipos de fotodetección que detectan excesos de velocidad en la carretera que onda el municipio de San Alberto, Juan Aguachita. Es uno de los tramos más accidentados del país y por eso discusimos de estos equipos. Algunos conductores, en oposición a la norma, han tratado de violentar las cámaras y atentar contra la seguridad de las personas que están en ese tramo vial. La primera agresión ocurrió el pasado 9 de enero y quedó registrada en la cámara salvavidas instalada en el trípode ubicado al costado de la verma del tramo mencionado. Las autoridades identificaron al conductor de la camioneta de color negro, marca Toyota Prado, de placas MT-R931, y de inmediato emprendieron acciones. Se trata de John Edinson Navarro Cepeda, de 33 años, oriundo de Chipatá, Santander. El caso fue presentado ante la Fiscalía a cargo de Liliana Cogoyo, en la seccional de Aguachica, quien orientó sobre el caso particular. La segunda agresión ocurrió este sábado 16 de enero, también en el tramo San Alberto. El conductor de la empresa a la carga, Mudanzas, Carlos Fernando Redondo Arrizola, de 28 años, natural de Riuacha, responsable de este hecho vandálico, fue individualizado por las autoridades de policía y ha sido denunciado por el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, con el fin de que responda por el daño a los bienes públicos que ha sido instalado para ejercer control sobre conductas peligrosas en las carreteras que, con frecuencia, causan siniestros viales. Para el Instituto de Tránsito del Departamento de Cesar, para la Gobernación de Cesar, es lamentable que los usuarios no comprendan, digamos, la oportunidad que estos equipos tienen para salvarle la vida a muchos usuarios de la vía. Por eso lo invitamos a todos a que comprendan que controlar los excesos de velocidad en ese tramo es fundamental para salvar vidas en las vías. El Cesar cerró el 2020 con 224 personas muertas en siniestros viales, en la mayoría de los casos por exceso de velocidad. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y, además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ, y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ. El consejero mayor de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, Luis Fernando Arias Aria, indígena cancuamo, quien se encontraba hospitalizado en Valledupar tras haberse contagiado con el COVID-19, fue trasladado a la ciudad de Barranquilla, donde recibe un tratamiento especializado por las secuelas ocasionadas por el coronavirus. Arias Aria de 41 años está siendo tratado mediante la tecnología EMOC, técnica usada para proporcionar soporte cardíaco y respiratorio a pacientes cuyos pulmones y corazón están gravemente dañados y no pueden desarrollar su función normal. Un comunicado de la ONICA asegura que tenemos confianza que la fuerza y sabiduría espiritual de los ancestros de los pueblos y naciones indígenas, el pensamiento dulce y positivo, así como el trabajo incansable de las y los médicos y en general personal de salud que han colocado todo su saber, tiempo y energía, incluso ofrendando sus vidas al servicio de salvar la vida de los colombianos, están juntando sus saberes, energía y fortaleza para la sanidad del consejero mayor. Igualmente confiamos en que encontraremos el camino para que juntos y juntas unemos acciones para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud y a un sistema de salud pública universal, gratuito y de calidad para todos. La pandemia, en palabra de nuestros mayores y mayoras, es una oportunidad para renovar el espíritu y la relación con la madre tierra, con nuestras familias, comunidades y en general como sociedad. Esta no es la primera batalla que los pueblos indígenas hemos librado, debemos seguir siendo resilientes, pues la supervivencia es un mandato central que aviva nuestras fuerzas. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ, y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera diez, número trece c ciento nueve, Valle Dupar, Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp tres cero uno seis cero tres setenta ochenta y ocho. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle veinte, número once doscientos once, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceba, almacén agropecuario. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel. Comunicación sin límites. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. La Secretaría de Salud Municipal en reunión con Asobares Valleupar están articulando acciones para implementar el detector COVID, continuar con los controles que permitan evitar más contagios. Desde la Secretaría Local de Salud, el acompañamiento a Asobares para garantizar que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad con respecto a la pandemia por COVID-19. Destacamos el compromiso de este sector por trabajar de manera mancomunada con la alcaldía y con esta sectorial. Vamos a realizar tamizajes en todos los empleados, trabajadores y atención al público y vamos a utilizar el detector COVID en estas instalaciones para poder garantizar que todas las personas que asistan a estos bares estén protegidas de COVID-19. La reapertura es importante, pero no en las mismas condiciones que lo hacíamos cuando no había pandemia. Debemos guardar distanciamiento social, las mesas deben estar retiradas por lo menos dos metros de distancia entre una y la otra y en lo posible los espacios abiertos son más recomendados donde corra buena circulación para poder evitar más contagios. Si usted es usuario, si usted quiere salir a disfrutar, por favor tenga estos cuidados y no asista a lugares donde haya mucha aglomeración, evítelos. El compromiso es aplicar la herramienta CPC en todos los establecimientos que hoy hacen parte de los planes pilotos. Tenemos algo claro, tres pilares que es cuidar de la salud de nuestros clientes, cuidar de la salud de nuestros empleados y cuidar de la salud de nosotros como propietarios. Igual el compromiso creo que aquí es de todo, de la ciudadanía en general con el autocuidado, de nosotros como empresarios y propietarios de establecimientos, el seguir practicando el tema de los protocolos de seguridad y la administración y el acompañamiento que nos va a brindar. Colombia avanza en fase de alistamiento para vacunación contra el COVID-19, así lo dio a conocer el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso. El funcionario hizo un recuento de aspectos en los que trabaja la cartera de salud durante la fase de alistamiento. El país ya cuenta con seis ultracongeladores y la adquisición de 44 más para las vacunas y hay 2.975 puntos de vacunación en el territorio nacional. De igual manera, la formación que se le está dando al personal que estará de cara al proceso de vacunación. Estamos haciendo todas las adquisiciones logísticas y todos los elementos para disponer de una vacunación segura y completa, como lo ha hecho el país históricamente. Son alrededor de 72.000 personas que son capacitadas en biológicos, almacenamiento, aplicación, distribución, reacciones y demás condiciones propias, ya que es una vacuna nueva. Aseguró que hay suficientes vacunadores disponibles y con la formación se refuerza esa capacidad. Moscoso además dijo que también se está capacitando a las EPS e IPS para que el proceso sea logrado de manera exitosa. En cuanto al abastecimiento de insumos como jeringas, aseguró que se viene adelantando un proceso organizado, con tiempos establecidos para evitar riesgos de desabastecimiento. Actualmente, Colombia cuenta con dos millones de jeringas de reserva. En el país hay 2.975 puntos de vacunación. Actualmente, el ministerio revisa con las entidades territoriales la estrategia para cada punto en sus territorios, para hacer los ajustes necesarios. De otro lado, el jefe de la Unidad de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, Kautemot Ruiz Matus, participó en un foro del Ministerio de Salud para responder preguntas y mitos sobre las vacunas. Explicó que Las vacunas que se están usando contra el COVID-19 van a ser altamente eficaces, es decir, van a ser capaces de prevenir casos graves o de prevenir que haya muertes por COVID y esperemos que en un momento sean vacunas que puedan prevenir la transmisión directa de la enfermedad. Frente a las supuestas noticias falsas e información que confunde a la ciudadanía sobre los efectos secundarios de la vacuna y sobre el tiempo en el cual fueron desarrolladas y su efectividad, pidió no tenerlas en cuenta, ya que las vacunas han sido procesadas bajo evidencia científica y de efectividad. Toda esta rumorología alrededor de los efectos adversos o efectos no deseados de las vacunas son falsedades que generalmente los grupos antivacunas que se basan en supuestos no científicos introducen en la discusión de la población. Si nosotros permitimos, nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, permitimos confiar en ese tipo de información sin evidencia científica, comparada con la información de evidencia científica, vamos a poner en un riesgo a nuestra población. Muchas veces la gente dice, oigan, pero es que son vacunas que se hicieron en un corto tiempo, mientras otras vacunas se han hecho en más largo tiempo. Lo que tenemos que decir es que el avance de la ciencia ha permitido hacer estos grandes logos. Finalmente, el Ministerio de Salud aseguró que los colombianos tienen la garantía de una vacuna segura y eficaz.